¿De dónde está llegando? Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Tengo una grata visita. La viceministra de Medio Ambiente nos está acompañando en esta oportunidad, Cintia Silva. Ella ya forma parte de la familia del lado verde y sin duda de nuestra casa televisiva. Es un gusto tenerla nuevamente con nosotros ya hace bastante tiempo. Nos había olvidado, entendemos que tiene bastantes actividades, mucho trabajo por el cual cumplir, sin embargo, se da estos espacios, este tiempo para poder informar a toda la población. En esta ocasión estaremos hablando acerca de estos hechos que han ocurrido durante este fin de semana. Una comisión internacional que ha llegado hasta nuestro país para poder ingresar hasta el TIPNIS con diferentes objetivos. Sin embargo, este objetivo no se ha podido cumplir. Pero, ¿cuál es el trabajo específico que tiene que realizar esta comisión? El Tribunal de la Naturaleza, ¿cómo se conforma? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, en realidad, primero hemos estado justamente tratando de informarnos por qué este tribunal en realidad, que se llama a sí mismo tribunal, no es un tribunal. Es, ellos mismos lo han reconocido, es un grupo de personas notables en el mundo que trabajan en temas ambientales y que están interesados en visitar diferentes países. Pero es un poco, digamos, ha preocupado porque este nombre tribunal a uno ya le da la idea de que están atendiendo una denuncia, como ellos dijeron, y a través de esa denuncia tratando, bueno, ingresaron a una comunidad del TIPNIS y luego trataron de ingresar por el sur también del territorio indígena y Parque Nacional, y sí, por lo que se ocurre, pero es preocupante porque realmente nadie sabe con qué protocolos, con qué metodología, qué es lo que realmente están tratando de ver. Yo pienso y creo que todos pensamos que es muy valorable, lo hable, que cualquier persona que esté interesada en cuidar la naturaleza, en aportar siempre a un mejor ambiente, además a los derechos de los pueblos indígenas, es siempre muy valorable, pero es también importante que cuando son comisiones internacionales se identifiquen correctamente y no sobrepasen a las organizaciones tradicionales de los pueblos indígenas, respeten la normativa nacional y también permitan que les ayudemos a informarse correctamente en lugar de, en vez de que sean informados prejuiciosamente. ¿Cómo llegan a Bolivia? ¿Hay una invitación de por medio para que ellos lleguen hasta nuestro país cumplir diferentes funciones? En realidad nosotros entendemos que ellos, por lo que ellos mismos han manifestado, que han recibido la invitación de dos personas que son de origen indígena en relación al Tifnis, cuando ellos estaban en una sesión, en una reunión en Bonn el año pasado durante la Convención de Cambio Climático. Nosotros les hemos hecho notar que nos parece muy extraño que justamente en la misma fecha se encontraban, por ejemplo, en Bonn, en la Convención de Cambio Climático, en la oficial, la diputada Moya, la diputada Ramona Moya del Tifnis y la diputada Patricia Chávez de la zona sur, de la Cepitco, también es indígena, y estaban ellas peleando muy duro y en realidad lograron un gran logro junto con otros dirigentes indígenas, establecer una plataforma de pueblos indígenas oficial dentro de la Convención de Cambio Climático, justamente para que puedan tener una voz propia, etc. Entonces, a nosotros nos parece un poco raro que estando este grupo de personas reunidas en el mismo Bonn, sabiendo que nuestras diputadas estaban ahí, si querían conocer un poco más de las denuncias o invitaciones que les estaban haciendo, pudieron contactarse con ellas y conocer mejor. Pero bueno, es a raíz de esa invitación que ellos dicen que se dirigen a Bolivia y lo que no está muy claro es que esas dos personas son indígenas, son de las comunidades, entiendo yo del Tifnis, alguno de ellas vive ya en Trinidad hace muchos años, pero son de origen indígena, pero no tienen la logística para llevar a todo este grupo en avioneta, a la comunidad de Trinidadcito, convocar a una serie de compañeros de otras comunidades. Entonces, detrás de eso hay una logística que no conocemos cuál es la, quién la financia, qué fines tiene, no terminamos de entenderlo. Como digo, sería mucho más razonable que sea más transparente este trabajo. Y eso también es lo importante y lo que en muchas oportunidades, varias personas nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cuál es la finalidad y el objetivo que tiene este tribunal en nuestro país y para ingresar hasta el Tifnis, no? O sea, claro, hay un objetivo. El objetivo, pues estamos tratando de averiguar cuál es. Ahora, ¿cuáles son los resultados que se ha tenido con autoridades del gobierno y este tribunal? Bueno, en el caso de la invitación que les realizó el ministro Romero y que nos convocó a mí y a la vicecanciller, lo que hemos hecho es informarles, informarles correctamente sobre cuáles son las estructuras de las organizaciones indígenas con el fin de que se dirijan, pues correctamente, a la SIDOV, a las centrales departamentales, a las centrales, a las tres centrales del Tifnis, etc. Pero también se les ha dado una larga charla y se les ha dado mucha información de los avances importantes que hay en Bolivia, no solamente en derechos indígenas, sino en derechos de la madre tierra. Porque nosotros, como por lo menos a mi modo de ver, y creo que en el de muchos ciudadanos y ciudadanas, Bolivia ha avanzado muchísimo más que solo darle derechos a la naturaleza, como alguna vez hemos hablado también contigo, Lorena. Es muy complejo, en mi opinión, darle derechos a la naturaleza y no considerar los derechos humanos o quererlos contraponer. Porque cuando tienes una decisión que tomar, ¿cuál derecho es más importante? En el caso de Bolivia, nosotros consideramos que ninguno de los dos es más importante, sino que hacen parte de una misma decisión. Por eso les llamamos los derechos de la madre tierra. Y madre tierra no es solo la naturaleza, sino es el sistema interactuante de lo natural con lo social, con lo político, con los seres humanos. Es decir, que cuando tenemos que tomar decisiones de desarrollo, tenemos que tomarlas siempre considerando la naturaleza. Pero no contraponiéndola, no pensando solo en la naturaleza y dejando de lado también a los derechos de las personas. Por ejemplo, una de las personas de esta Comisión Internacional me preguntaba, ¿y cuáles son las especies en peligro de extinción en la zona norte del Tipnes? Y yo me quedaba un poco preocupada porque yo decía, yo realmente, si han estado ahí en las comunidades, ¿por qué no preguntan cuáles son las situaciones de, tienen agua, tienen acceso a educación, esta comunidad, cuál es el nivel de salud de las personas? Las dos cosas son importantes, la naturaleza y las personas. Pero ellos han estado mucho más interesados en los derechos de la naturaleza, justamente. Entonces, es su visión totalmente legítima, respetable. Pero en nuestra opinión no podemos nosotros seguir por ese camino de querer proteger a la naturaleza en contra de las personas. Tiene que ir en un equilibrio. Es más difícil, es un reto terrible, hay que aprender de nuevo muchas cosas, pero para nosotros es el camino a transitar en nuestro país, ¿no? Un desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra. En este encuentro, específicamente, ellos han informado o han detallado cuál era el trabajo que pretendían cumplir. Ellos lo que nos han dicho es un poco lo que comento, que son un grupo de personas, no han querido decirnos quién los convocó, quién los ha elegido, porque alguien tiene que haberlos elegido. Ellos dicen que no son una ONG. Nosotros tenemos información de que es una alianza de ONG, es la que ha convocado a estas personas, que por su trayectoria personal en el mundo, pues, o en diferentes países, los han convocado a hacer cierto tipo de actividades. Y que su intención es sensibilizar a la sociedad. Eso es súper interesante y súper loable. La pregunta es, muy bien, pero ¿cómo? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué es lo que esperaba? Tienen que tener una organización. Pero eso no fueron claros. En realidad, incluso acordamos de que si cualquier otra información que necesitaban, nosotros se las íbamos a mandar, pero que la pidieran por escrito explicando quiénes son ellos. Realmente, quién los eligió, para qué es, la información que necesitan, en qué la van a usar. Y, bueno, hasta ahora estamos esperando. Y aparte de este tema, de lo que ya conocemos y de lo que estamos abordando, de lo que ocurrió con el TIPNIS, ¿hay algún otro tema que se haya abordado, algún otro trabajo que ellos pretendan realizar en Bolivia, en pro, en cuidado del medio ambiente? No, ellos no mencionaron absolutamente nada. ¿Se llevó a cabo una reunión con los pueblos indígenas? Entre esta Comisión Internacional y Pueblos Indígenas, ¿ha llegado algún acuerdo? Nosotros no conocemos si llegaron a algún acuerdo, no nos han hecho conocer qué es lo que han obtenido. Sé que han tenido una reunión en la comunidad de Trinidad Cito. Tampoco han sido claros de si estaban los corregidores, si estaba alguna dirigencia oficial del TIPNIS. Entendemos que ninguna de las tres centrales estuvo presente. En el fondo no conocemos, ¿no? Hemos visto las fotos, hemos visto las grabaciones, las opiniones que han manifestado, pero no conocemos mucho más. Y creo que nadie más lo conoce, ¿no? Creo que es lo único que conocemos. Así es. Le quiero agradecer, Viceministra, por habernos acompañado. Siempre es un gusto, es un placer que esté en Lado Verde. Como ya lo dije a un inicio, forma parte de la familia. Además es una gran amiga y las puertas siempre estarán abiertas para abordar todos los temas que sean en cuidado del medio ambiente, también de diferentes especies de animales y, por supuesto, los temas que usted desea abordar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a ti, Lorena, y siempre es un gusto estar aquí. Le agradezco mucho por su tiempo. Que tenga una buena noche. Buenas noches a todos. Es lo que queda de ella. Gracias. Permítanos hacer una breve pausa. Aguárdenos unos minutos que ya regresamos. Aún tenemos más información para ustedes. Ya volvemos.